En un millón De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo De todos los besos que he dado, el tuyo no me olvido De tantas miradas me quedo en tus ojos perdido Tu risa es la canción más linda que adora mi oído Cuanto me peleé con mi soledad Cuanto yo soñé con verte llegar Poder abrazarte así, todo hace sentido Saber que eras para mí De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo De todos los besos que he dado, el tuyo no me olvido De tantas miradas me quedo en tus ojos perdido Tu risa es la canción más linda que adora mi oído Para mí, tú eres la más bonita Cómo pasearme por la costa de mi cita Yo no sé qué he hecho yo Para ganar tu corazón De todas, de todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo De todos los besos que he dado, el tuyo no me olvido De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo De todos los besos que he dado, el tuyo no me olvido De tantas miradas me quedo en tus ojos perdido Tu risa es la canción más linda que adora mi oído Tu risa es la canción más linda que adora mi oído